Pues si señoras y señores en esta ocasión tenemos la revisión de los Stephen Curry 4 de Under Armour Muy bien, bueno pues vamos a comenzar en primer lugar por lo que es el diseño Tenemos un diseño pues bastante aerodinámico, bastante lo que podemos llamar o lo que muchos han llamado minimalista Es un diseño bastante bonito, muy aerodinámico por supuesto Podemos ver aquí esta parte es hueca, nos recuerda esta parte a la parte que en alguna ocasión Por ejemplo los T-Mac de Adidas incluían con el mentado Torsion System En fin, es bastante aerodinámico para hablar digamos en este primer elemento que es el diseño Bastante bonito, muy atractivo y como decíamos pues bastante minimalista Hablemos de los colores, realmente los colores en esta ocasión también son minimalistas Por supuesto que hemos visto pues otros modelos o más bien las versiones previas de los Curry El Curry 3, incluso el Curry 0, los anteriores pues han sido más coloridos Los colores en este caso pues son realmente más de tipo bicolor, blanco y negro En este caso suela blanca, cuerpo negro o cuerpo blanco y suela pues negra Entonces los colores también son un poco más sobrios en esta ocasión, en este modelo Continuando con el diseño, pues realmente lo pensé bien, lo pensé detenidamente Y es el tipo de tenis, simplemente por el diseño, un diseño que se le puede llamar de bota Es decir, realmente no es media bota, media bota sería algo así Y hemos visto también la versión low, que son los Curry 5 que no nos gustan para nada por el diseño Puede ser muy buen tenis, pero el Curry 5 pues no se ve muy atractivo que digamos Entonces, ¿por qué he pensado esta cuestión? Bueno, porque los tenis que nosotros hemos visto previamente, tanto en Adidas como en Nike O en otras marcas que antes también sacaban modelos de tenis de básquetbol Pues las botas en el cuello eran abiertas, ¿ok? Y tú tenías que ajustarle, de hecho nunca te sostenía completamente la bota Lo que es la parte del tobillo y hacia arriba Sin embargo, este es diferente, es diferente digamos el cuello del tenis Ahorita hablaremos del material, pero el material con el que está construido o fabricado Te permite agarrar completamente la parte del tobillo y la parte superior del mismo Entonces, no sé si llamarlo de bota o no Aunque digamos Old School tendría que ser bota Yo creo que tendríamos que ponerle un nuevo nombre a este tipo de tenis Que en modelos como por ejemplo Adidas, que es el único donde lo he visto El cuello del tenis te soporta completamente la parte superior del tobillo Bueno, en fin Hablemos de los materiales, ¿ok? Y comencemos pues por la suela Tenemos una suela Si tú la ves, mira Se hunde, suavecita Bueno, esta parte La parte blanca con el logo de Under Armour Esta parte es bastante más rígida Y este tenis ha recibido muy buenas críticas en términos de la atracción De lo que es la suela, ¿ok? Y tenemos esta parte Que le da mucha sensación de aerodinamismo al tenis Que también hace que sea bastante ligero en el mismo aspecto Y bueno, después de la atracción, que es muy buena No la hemos checado nosotros en campo Pero ya la estaremos checando Pues se ve estándar, ¿no? El soporte, esta parte, ajá Es suave, o sea, no es dura ¿Sí? Miren ¿Me explico? También, ya al calzarlo Algunos han comentado que se siente muy rígido Que ya sabes pues que los aflojas Pues ya los sientes bien Pero, pues yo puedo considerar Con la experiencia con los otros tenis Pues que es una suela estándar realmente No hay una diferencia fundamental O sea, lo que quizás aquí, por ejemplo, los Nike ¿No? Traen el Zoom Zoom Nike Realmente no me acuerdo Que son los que traen los modelos Jordan Y otros modelos de Nike Que son las almohadillas acá Pero de ahí en fuera Es una suela estándar ¿De acuerdo? Bueno Luego venimos por la parte baja del tenis ¿Ok? Esto es un material Pues sintético Que imita materiales como El Notebook El Ante O la Gamusa Ya realmente no sé en cuál de los tres está Pero Pues es una suela Es una suela bastante suavecita Y el color es muy bueno La ventaja con estos Con este material Es que tú lo puedes Si se te llega a suciar Porque normalmente Ese tipo de material Como es el Notebook El Ante O la Gamusa Pues parecen imanes de polvo ¿No? O sea, realmente Si se llegan a manchar bastante Y entonces Pues si tú los limpias Y le das un cuidado Bueno Realmente no vas a tener ningún problema Y aquí El primer comentario Al menos con este tipo de material Pues es que Va a ser un material Un poco delicadón ¿Sí? Sobre todo para canchas De exteriores ¿Sí? Por el polvo Que puedes llegar a generar Y por lo tanto Pues sí se recomienda Que pues le des un bastante buen uso En outfits ¿No? Que ocupes para No sé Para eventos especiales O simplemente pues Para caminatas En lugares limpios Bueno En fin Tenemos estos tres elementos Que tiene Bueno no tres Sino estas perforaciones Que pues le van a dar al teni Una mayor respiración Y transpirabilidad A tus pies Cuando hagas ejercicio Quizás aquí pudo haber intentado Un poco la cuestión del mesh O la malla ¿Sí? Para que fueran un poco Más transpirables Pero bueno No Tampoco es indispensable Digamos ¿Ok? Luego viene una Una suerte de unión Esta parte Ajá Es Es una especie de vulcanizado Como le llamamos acá en México Que une Este material sintético Dante Nobuk O Gamusa Con Un material Una microfibra Tejida De alta resistencia ¿Ok? Y bastante Pues Flexibilidad Que es el Elementado Knit ¿Ok? En versiones de Adidas O de Nike Por ejemplo En Adidas Se llama Prime Knit Y es muy bueno Y en versiones de Nike Es Flyknit Ahora Under Armour Lo incluye Ya se estaba tardando En incluirlo Pero finalmente lo incluye No le pone ningún Prefijo Por ejemplo Le pudo haber llamado Under Knit ¿No? Pero eso no Si va a escuchar muy bien O Armor Knit O Knit Knight Armor ¿No? Por ejemplo Pero solamente lo menciona así Como Knight ¿No? Que es la microfibra Tejida de alta resistencia Y que le da mucha flexibilidad Mucha, mucha flexibilidad Pues solamente En términos de materiales Creo que podemos señalar eso ¿De acuerdo? Y bueno El ajuste El ajuste es bastante bueno Es buenísimo Realmente te cubre Hasta arriba del tobillo Y a diferencia de otros tenis de bota Que realmente Pues Puedes llegar a sentir Incomodidad Sobre todo si estás acostumbrado A los tenis A los bajos A los low ¿Sí? Y te llegas a ponerlos de bota Pues en esta parte del tobillo Y hacia arriba Sientes raro ¿Sí? Pero Eso se elimina Cuando todo el cuello Te sostiene completamente La parte superior del tobillo Y es una sensación Como si trajeras Unos tenis low ¿Me explicó? Bueno En fin Algunos se han quejado Cuando se lo han colocado Que sienten raro Que lo sienten muy rígidos Pero en realidad Al calzarlo Nosotros Pensamos que iba a ser difícil Por ejemplo Con otros tenis Si ha sido un poquito más difícil Por ejemplo Con materiales de neopreno En esta parte Me recuerdo mucho Los Los Nike Hyperchiff O por ejemplo Los Adidas Dame 4 Los también Lilar 4 ¿Sí? Y bueno Este realmente No fue ningún problema Para entrar Definitivamente Es bastante simple Meterlo Estos cordoncitos Ayudan bastante ¿Sí? Y bueno En fin Al respecto de eso Bueno En fin El peso De los tenis Es bastante ligero Bastante ligerito Creo que eso es bueno Porque viene dentro de la gama De los tenis Que en particular A nosotros nos han gustado mucho Que son los Hyperchiff Muy ligeros Y de un material Bastante ligerito También 34 gramos Aproximadamente No nos vamos más lejos 34 gramos Un peso bastante bueno A diferencia de otros tenis Sobre todo Los all school Los retro Que son muy pesados De materiales muy pesados Pues no se comparan Con estos Que son súper Súper ligeros Pues Creo que Eso es todo Lo que vamos a comentar Al respecto Desde luego Haremos una Una prueba Ya en canchas Definitivamente Para ver Pues cómo se comporta La tracción El ajuste Quizás Podemos llegar A sentir alguna diferencia Y bueno Sería eso El precio De los tenis Pues En realidad El precio Original Cuando salieron Es un precio De 3 mil Casi 3 mil 700 pesos Bastante caros Me parece Y bueno Ya sabes Hot sale Periodos de promociones En las tiendas Oficiales En línea Pues obviamente Los puedes encontrar Más económicos Ok Hasta en 2 mil 600 pesos Si agarras Buenas ofertas En fin Pues hasta aquí La revisión Del Under Armour Curry 4 Estaremos subiendo Más revisiones Sonido de un millón Trabajo No ¡Gracias!